Así es, muchísimas gracias. Ubicados en la Plaza Central, Elena de Carías. Y es que este día se está llevando a cabo una importante donación de mobiliario escolar. Kelyn Castellanos, ella es gerente de marca de Fritos. Naturas, ¿en qué consiste esta importante donación? Bueno, esta donación es producto del compromiso que nosotros tenemos con los consumidores de realizar una vez al año una promoción masiva. Esta promoción, que era la fruta de la fortuna, prometimos dar las utilidades de esta promoción en un donativo a la educación de Honduras y aquí lo estamos cumpliendo. Hoy iniciamos ya la entrega, vamos a beneficiar cinco escuelas de aquí del sector en donde hay un kinder y cuatro escuelas cercanas a las ciudades de La Paz y estamos bastante contentos porque ya estos niños van a poder tener mobiliario nuevo para iniciar sus clases en el periodo del 2020. ¿Cuántas personas o niños serán beneficiados aquí en La Paz? Cerca de 150 niños van a ser beneficiados, estamos hablando entre niños de preescolar y niños de primero a noveno grado. Ahora ven, cabe resaltar de que la entrega se hace al cierre del año 2019 pero en 2020 iniciarán con pie derecho a la educación. Así es, eso es lo más importante. Nos encanta que esto va a motivar la matrícula, va a dar un paso nuevo para que los niños se motiven también a llegar a la escuela, a estrenar sus nuevos mobiliarios porque ellos realmente necesitan tener una buena condición. Y hay un dato importante, que un niño que está sentado en un pupitre digno tiene un 95% de probabilidad de culminar su periodo de escolar y eso es a lo que le estamos apuntando. ¿Ha visto usted la alegría de los niños al ver los pupitres nuevos? Sí, están felices. Desde que los bajamos, que los traíamos de Tegucigalpa a todos los niños bien contentos, nos encanta realmente y nos llena de gozo poder ver la alegría de estos niños. Esa es una sonrisa que a uno se le lleva en el corazón y satisface ver que con el apoyo de nuestros fieles consumidores la lealtad que ellos tienen de consumir nuestra marca Frito Naturas en lata y en presentación tetra. El que esa mamá nos incluya en la lonchera de los niños, se materialice en esto, en poder ayudar a más niños de escuelas que no tienen esas posibilidades de tener un pupitre digno y aquí les decimos a nuestros consumidores gracias, gracias a eso, a esa acción de comprar nuestros productos ustedes son parte de esta donación. Muchísimas gracias. Kelly Castellano, gerente de marca de Fritos Naturas. Hoy importante donación de mobiliario escolar en el Departamento de La Paz. Con David Matuta en cámara como ustedes, Estudios Principales.